Estamos con Mauricio Pistone que es de la ciudad de Galo y estoy viviendo en Córdoba y con un proyecto muy particular que ha crecido desde estos últimos meses gracias también al tema de las redes sociales. Él tiene la página La Historia del Camp y se viene un evento muy especial. Mauricio, ¿cómo te va? Hola, Jorrito, ¿cómo te va? Sí, con la gente de Motores Regionales Galvense hemos decidido hacer una fiesta porque realmente va a ser una fiesta trayendo a todos los ex pilotos la grande gloria del motociclismo, porque nadie duda lo que fue el Camp que se inició ya por 1978, que catapultó a la fama a varios pilotos de las dos ruedas de los distintos zonales, se hizo un campeonato argentino y bueno, estamos cumpliendo ya casi 40 años de aquellos inicios. Y bueno, gracias a Dios vamos a poder hacer esa gran fiesta ahora el 16 de octubre. Bien, con grandes proyectos, primero con la página a través de las redes sociales y la historia del Camp y ahora en papel. Contale un poquito a la gente de qué se trata. Exacto, empezamos casi en broma, digamos, vos bien lo dijiste, el tema de las redes sociales. Hicimos una página, la historia del Camp, donde empezamos a subir fotos, fotografías que bueno, de Omar Bortoli, de Roberto Maldonado, de particulares. Y bueno, hay casi 10.000 seguidores, algo que me sorprendió. Y por eso he decidido en un principio hacer un libro, los costos estaban un poco inaccesibles, pero bueno, le buscamos la vuelta y vamos a hacer fascículos coleccionables que ya a partir de la semana que viene va a estar el número uno disponible. ¿Y cuántos fascículos más o menos? La idea es, por eso le pusimos la historia del Camp, aquellos años inolvidables. Por ahí la idea es hacer las primeras 10, 15 o 20 temporadas. Vamos a ver qué respuesta tenemos también por parte del público, pero creemos que va a ser interesante. Por lo menos el número uno cuenta con mucha información. Bien, y el evento del 16 de octubre, ¿cómo va a ser? Todavía se están ultimando los últimos detalles, pero en principio, bueno, a partir de las 9 de la mañana el circuito va a estar habilitado para que presenten sus motos, los ex-pilotos, y va a haber un almuerzo al mediodía, se va a hacer un desfile, vamos a presentar también a los ex-pilotos por el circuito, brevemente contando su trayectoria, y luego por la tarde, bueno, sí, bandera verde para que quiera ir rápido, sabemos que hay muchos que quieren volver a acelerar. Bien, Madre, fuiste piloto vos, ¿cómo lo vivís también como ex-piloto del campo? O sea, yo corrí muy poco, el que más hizo trayectoria es mi hermano, pero sinceramente por lo poco que yo corrí en el campo, el año pasado cuando lo hicimos acá en Santa Clara, que hicimos un desfile, realmente la sensación, algo incomparable, ¿no es cierto? Y yo lo veí también en los ex-pilotos, en las grandes glorias, bueno, ver sus ojos con lágrimas, ¿no es cierto? Y por supuesto vamos a estar recordando también a los grandes campeones, y los que participaron también y que ya no están entre nosotros, pero que, bueno, han dejado una huella muy importante y nosotros estamos recordándolos con mucho cariño. Mauricio, muchísimas gracias, felicitaciones de seguir adelante, porque esto nos apasiona y eso es lo que nos moviliza también, ¿no? No, gracias a vos, Jorge, infinitamente agradecido, y realmente quiero felicitarte públicamente, porque lo que hacés ahora por el camp es realmente impresionante con un equipazo que tenés detrás. Es la motivación del camp, no lo hago solo, lo hacemos gente que sentimos del camp, y por eso trabajamos en pos del motociclismo, principalmente el camp, así que por eso yo te agradezco las palabras, pero somos todos los que estamos acá un poco locos por esto. Por supuesto, por supuesto, y bueno, esto vos lo habrás dicho un montón de veces, por ahí es difícil explicarlo con palabras, ¿eh? Esto se siente. Gracias.